Las sierpes de un árbol frutal son chupones que tienen la particularidad de que nacen desde la raíz y pueden llegar a tener un crecimiento tan vigoroso como el de un árbol completo. Todos estos crecimientos están robando energía a tu árbol, energía y savia que necesita para desarrollarse, para florecer y para fructificar, por lo que debes cortarlos, lo ideal es que no esperes a que estén así de grandes y que realices el corte cuando tiene más o menos un palmo de longitud como este de aquí. Este tipo de corte se puede hacer en cualquier momento del año siempre que no haya riesgo de helada, aunque lo ideal es hacerlo antes de la primavera, antes de la brotación del árbol y sobre todo antes de que los chupones tengan un tamaño demasiado grande para que no roben mucha energía a tu árbol.